¡Suscríbete! Y Alexander Canelón en la soñadora de William Canelón. Tranque a la puerta de entrada, salió a los caballos, colegas, jueces, sobre la puerta de los sustos. Taro sin querer salir, no sale el tiempo, no le empieza a dar. Y ahí viene el Batman del colegio. Será que ha comido algo el niño entre ayer y hoy. Trancada completamente la avenida. Taro sin querer salir. Taro sin querer salir. ¡Taril abierto! 8 de julio Le espera Rodolfo Rodríguez En la manga Don Víctor Rodríguez Una moto y dos motos a repartir Siendo la inscripción 10 turnos Para mayor información con Rodolfo Rodríguez ¿Qué sector es ese ingeniera? ¿Por qué se viene? Rojo, 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 rojo Argeni López En la Rossi Se lo enrolló a Manu Estira Mándala Se le apartó ¡Ahí estamos! Te salvaste por un pelo y el pelo de sanguito mínimo Amarillo Eufrazio Menecini En la sobredosis El perrito Toro que está girando con el tampón de la manga Se viene truchando por adentro por ese toro Eufrazio Menecini Sobredosis Con el toro que viene caminando con el toro Que se vuelve el tampón de la manga Pendiente de los amigos del público Pendiente y vista Eufrazio Menecini Sobredosis El oriundo de la guadita En Lima Blanco Residencial Con la cromata de los guayos Celia Parchoy Para Leo Verde 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 Alexander Canelón En la soñadora Con el toro que va caminando con el toro que va trachando hacia el coso La manga se fue hacia el coso La manga se fue hacia el coso La manga se fue hacia el coso La manga sigue el toro trachandito Celia Parchoy Y gózatelo papá Buena cacheta Epa mi muchacho loco No me llames que yo te llamo Eufrazio Menecini La sobredosis Los pico y se paró para seguir corriendo Eufrazio el perrito Menecini La sobredosis Toro caminando trochandito Colocando la mirada hacia el coso La manga Dos minutos Sincha como es el cero El cinto solamente prevenido Puerta entre caballos Toro que se viene caminando como que quiere Y no puede Sigue Eufrazio Menecini Sobredosis Gago Me puede mandar un agüito Te lo agradezco hermano Por favor Una hidratación H2O De la que yo veo De la minalba Toro que se viene caminando Eufrazio Menecini La sobredosis Tratando de regresar el toro Un minuto Sigue Eufrazio Menecini La sobredosis El toro se la hiló Hacia el trapón de la manga Mano cruzada Mándase la perro Hacia el trapón de la manga Se le apartó el piqueteado Y básatelo papadito Rojo 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 Argenis López La Rossi Toro en el suelo Que no se quiere levantar Argenis López 30 son los segundos Y le queda el toro por hacer Con el treinta Y se va Claro que se va caminando Los perdió Argenis Sigue Argenis López Rossi Claro que llegó caminandito Ahorita mi pana Es de los tostonis Es de los maníes Que dijo el mismo El caminante del coleo Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Amarrador Llévatelo Por último turno La manga es el turno Número 6 Alberto Albornoz de Amarillo Eufrasio Manecine de Azul Luis Linares de Rojo Vicente Bordones de Verde La manga La manga La manga La manga La manga La manga ¡Escoladores! Estamos en el Pau ¡Cogede! Estamos de feria Estamos de fiesta Ingresó el coleador Que faltaba Cierren la puerta De ingresos los caballos Cuatro caballos Cuatro coleadores Nueve corazones Palpitando en el coso De la manga Don Tomás Mercado Del Pau La nueva generación Sonando y grabando La puerta del toro Y se abrió ¡Azul! 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 ¡Eufrasio Manecine! ¡Ey, Asparto Come los mundiales! ¡Y se le cayó Ayudadito! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahí hay churras! ¡No, señor! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Alberto Albornoz! En el parrandón Con el toro Todo lo que quedó Desorganizado Albornoz ¿Qué tiene? ¿También está enrandonado? ¡Andas incómodo! ¡Abrino albornoz! ¡Gracias, papá! ¡Te quiero como que te fueras parido, hijo! ¡Claro que se va! Un poquito de agua, muchacha ¡Sale a parte! ¡Y sale el caño! ¡Ese era el de verde, ¿oyó? ¡Azul! ¡Azul! ¡Venecine! 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 ¡Corren para las colas Todos los capitanes de manga Que este turno anda movido! ¡Oiga, Garza! ¡No quiero churras! ¡Venecine! ¡Eufrasio! ¡Venecine! ¡En sobredosis! ¡Eso es lo que tiene la gente aquí desde ayer Y desde antes en la sobredosis Pero de aguardiente, carajo! ¡Claro! ¡Que se enfrentan un rincón de los corales de la manga! ¡Eufrasio! ¡Venecine! ¡En sobredosis! Yo voy a hacer una pregunta que hace tiempo la curiosidad Este muchacho es hijo de caimán ¡Ah! ¡Se le ha partado! ¡Y se cayó! El papá de ese muchacho coleaba bastante ese tal caimán, ¿oyó? ¡Sígalo! ¡Boca! ¡Sígalo! ¡Amarillo! 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 ¡Alberto Alborno! ¡Los tolas se agarran de arriba al caballo! ¡Coleadores! ¡Sin pichaque! ¡Directo a la cola! ¡Dos minutos de tiempo le queda que el toro para hacer! ¡Coleado 120 segundos regresivos! ¡El toro continúa estando! ¡No se levanta! ¡Continúa Alborno con el toro! ¡Esta es el turno 6 de la última ronda! ¡La segunda ronda de la competencia amateur! ¡Una moto para el campeón! ¡Una moto para el segundo! ¡Los 250 para el tercero! ¡Se volvieron locos y no avisaron! ¡Y un aire acondicionado para el palco de los jueces! ¡Dios mío que me da más del calor! ¡Ese cayó solo hoy! ¡No pasa nada! ¡Verte! 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 ¡Este es Santiago! ¡Se le ha partado! ¡Bordone! ¡Allá ahí los locos se dan solitos! ¡Y se les cayó! ¡Azul con el toro! ¡Menesines! ¡En sobredosis! ¡Sí! ¡Correchado! ¡No se levanta! ¡Un minuto, goleadores! ¡Prevenido el turno 7! ¡Que creo que es! ¡El primer turno de la categoría libre! ¡Johancy González de amarillo! ¡Angelo Valera de azul! ¡Luis Edison! ¡De rojo! ¡Y de verde, Raulín Valor! ¡Paro que se vino! ¡Venecine con el toro! ¡Sobredosis! ¡Pola estaranquera! ¡Cuidado señor del sombrero! ¡Ay Dios! ¡Goleadores! ¡Único llamado de estrella! ¡Menos de 30! ¡Menos de 30! ¡Venecine! ¡Sobredosis! ¡Hay un señor que está haciendo más fuerza que un chingo chupando caña! ¡Ahí mire ese que tiene! ¡Ja, ja! ¡Él sabe que es él! ¡Ahora que se va! ¡Ahí le apartó a Menecine! ¡Y se le cayó! ¡Apagó las luces! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Saman, déjame por favor! ¡Me llame al guardaespaldas ahí! ¡El resultado! ¡El resultado del torre está listo y quedó ahí la siguiente manera! ¡Vicente Bordones! ¡Tiene una colía defectiva! ¡Alberto Arbornoz! ¡Tiene una colía defectiva! ¡Eufrasio Menecine! ¡Eh! ¡Este le apagó las luces al carro! ¡Tiene una seta de larga distancia! ¡Tiene tres colías defectivas! ¡Esta es el toro de la puerta! ¡Eta es el toro de la U! ¡Esta es el toro!